Pará, antes de contestarte quiero saber una cosa. ¿Por qué querés correr ahora si hace una semana no te importaba? Ya te lo dije, quiero poner en su lugar a ese estúpido. Bueno, mirá, está bien, está bien. Si querés dejarlo ganar sin competir, ¿eh? Ok. ¿Sabés qué? Yo creí que eras más viva. Que no te ibas a dar por vencida tan rápido. Está bien, acepto. Está bien.